Esto es solamente para un resumen, ¿no? En un día de hoy, los pacientes metastáticos de cáncer pulmón, la que lamentablemente en Latinoamérica son la mayoría, hay países que hasta el 80% de pacientes que vienen nuevos con cáncer de pulmón están estadio 4 metastático, y eso es algo que podemos cambiar haciendo screening, despistaje de cáncer de pulmón con tomografías y tratar de diagnosticar gente con estadios más tempranos que podamos curar, porque la mayoría de esta gente con cáncer de pulmón metastático es muy difícil de curar, ¿ya? Entonces, si tenemos un paciente que va a ser metastático, a la izquierda, usualmente hacemos primero el NGS, el secuenciamiento genético, y tratamos de identificar quiénes tienen la terapia blanco, la terapia dirigida, la terapia diana. En Estados Unidos solamente es el 25%, porque como decíamos, el EFR no es muy común, pero en Latinoamérica es mucho más común. Como decía mi país, solamente los EFR ya es 40% de los pacientes, y si le añadimos los ALK, los ALK, todos estos pacientes, de repente podemos beneficiar al 45%, de repente hasta el 50% de pacientes. Ahora, en otros países de repente la prevalencia EFR es menor, ¿no? En Colombia creo que es como el 30%, en México el 25%, pero es una cantidad significativa de pacientes, por eso es importante el análisis molecular. Entonces, si no encontramos nada a la izquierda, nos vamos para la derecha. Se hace el otro test, que es el PL1. Este PL1 es un test muy barato, es inmunoestoquémica, nada más, que es la misma, la misma tensión que usa el patólogo para poder llamar al tumor epidermoide o escamoso. Es una tensión barata, que debería estar disponible en todos los países del mundo. Así que es cuestión, yo creo que poco a poco se incorpore en nuestros países de Latinoamérica, porque no cuesta mucho y se puede hacer de un día para otro. Y ya por lo menos sabemos si el paciente puede tener inmunoterapia sola, como abajo, 30% de los pacientes, o va a necesitar a la derecha inmunoterapia y química. Entonces, ¿qué es el PL1? Si usted no está familiarizado. El PL1 es el receptor por el cual el sistema inmune está bloqueado. El tumor expresa PL1 como ligando y se junta con este receptor de los linfocitos de nuestros, de defensa, y bloquea el sistema inmune. Ya tenemos un freno en el sistema inmune. Y ese freno va a salir cuando usemos la inmunoterapia. Entonces, este receptor PL1 es muy importante. El problema es que es muy difícil de diagnosticar, porque como pueden ver, este es un tumor. Este es un tumor. Y ya han hecho el estudio del PL1 en dos zonas diferentes, como pueden ver. En la zona superior, el PL1 es negativo. El positivo es marrón, que es abajo. Entonces, ustedes pueden ver, han hecho un estudio de PL1 con dos anticuerpos diferentes para tratar de localizarlo. Y en la parte norte del tumor, el PL1 es negativo. En la parte sur, el PL1 es positivo. Y no tiene sentido. Es el mismo tumor. Entonces, dependiendo de la suerte, donde hagamos el PL1, arriba o abajo, va a ser positivo o negativo. Pero como ustedes saben, tiene una implicancia grande para el paciente con lo que les acabo de enseñar. Por eso es un test que no es muy exacto. Y también varía en los diferentes sitios. O sea, el PL1 en el pulmón, como ven a la izquierda, es muy diferente al PL1 en la adrenal, en el hígado, en los huesos. Y estamos hablando del mismo paciente. Eso quiere decir que si hay una biopsia del hígado, el valor del PL1 es diferente si hay una biopsia del pulmón, una biopsia del hueso, una biopsia del cerebro. Por eso es que no es un test muy exacto, lamentablemente. Pero eso es lo mejor que tenemos cuando hablamos de inmunoterapia. Y el PL1, si ustedes no saben, se hizo popular porque en este estudio que se llama Keynote 24, pudimos ofrecerle a los pacientes inmunoterapia sola si el PL1 era más del 50%. Y ese estudio fue positivo. Y como pueden ver, el 31.9% de los pacientes, si tienen el PL1 más del 50%, pueden vivir 5 años con la inmunoterapia. Es algo increíble. Comparado con darles a los pacientes inmunoterapia nada más. Entonces, por eso fue que el PL1 se hizo popular. Está en la indicación de la FDA aprobada para estas drogas. Y es necesario que lo tengamos que testear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!